Está claro que Grand Theft Auto es una saga de gran prestigio y renombre, por lo cual no cabe duda del por qué sus videojuegos ocupan un puesto en las listas de los más vendidos y los más jugados, y es que también hay gente como yo que creció jugando al menos un título de esta maravillosa saga, por lo cual les tenemos mucho cariño, sin duda la gente ama esta franquicia, pero, no es lo principal por lo que hasta el día de hoy la gente sigue jugando estas entregas, no hablo de su jugabilidad, ni por sus historias bien desarrolladas, No, hablo acerca de nada más y nada menos que, los mods Y es que a quien no le gustan los mods, independientemente si prefieres jugar un juego original, no puedes negar que los mods aportan ese plus que añade diversión y más entretenimiento al gameplay, me gustan a mi, a ti, a tu perro, a tu abuelo, al vecino, al electricista, a doña mar y la de las tortas, a todo mundo, o bueno, a casi a todo mundo Te presento a Tape 2, o mejor dicho, Tape 2 Interactive Tape 2 Interactive, es una casa de videojuegos propietaria de Rockstar Games, entre varias otras desarrolladoras de videojuegos bastante conocidas, a las cuales posee en su totalidad, lo cual le da el derecho a tomar acciones legales en contra de todo aquel que, entre comillas, afecte, económicamente sus productos o sea, sus videojuegos, dicha compañía se ha encargado de eliminar muchos de estos mods creados para jugarse en estos títulos, incluso ha llegado al punto de demandar a los usuarios encargados, de hacer estas modificaciones por infringir sus derechos de copyright, todo esto en contra de sus propios fanáticos, gente como tu, y como yo, que simplemente buscan pasar un buen rato jugando nuevamente a estas entregas, pero con ligeras modificaciones al gameplay para hacer aún más divertida la jugabilidad. El día de hoy quiero hacer un recuento, nombrando todas aquellas modificaciones asombrosas que prometían mucho, pero que lamentablemente no vieron la luz ya que, fueron dadas de baja por Tape 2, pónganse cómodos, que el video ya va a empezar, yo soy el Soccer, y demos inicio con el video. Número 7 Quiero decir, Grand Theft Auto 3, Vice City, esta modificación fue una conversión total para el GTA Vice City, en la cual el propósito principal era hacer un port lo más exacto posible del Grand Theft Auto 3, con port, me refiero a que los modders tenían pensado traer a los personajes, el mapa, las misiones y todo en general al GTA Vice City, sabemos que ambos videojuegos fueron desarrollados en el mismo motor gráfico, sin embargo, el GTA Vice City tiene muchas más funciones implementadas a diferencia del GTA 3, porque se desarrolló posteriormente, lo que impulsó a los modders a crear esta modificación, la cual te permitía jugar con todas las características exclusivas del Vice City, que no estaban presentes en GTA 3, como motocicletas, helicópteros, la habilidad de ejecutar peatones dentro de un vehículo, entre muchas otras funciones, algo así como si de un GTA 3 expandido y mejorado se tratase. En realidad, esta modificación es posible descargarla al día de hoy, ya que fue relanzada nuevamente y recientemente, por lo que si les interesa, pueden descargarlo y jugarlo en sus PCs sin ningún problema, es más, hasta a mi me gustó la temática del mod, por lo que estoy considerando en traérselos al canal, o en su defecto, jugarlo por mi cuenta porque considero que es una modificación que deberías jugar si, o si, si eres un fanático de esta saga como yo. GTA, State of Liberty Online, fue una modificación nuevamente para el GTA Vice City pero que ni siquiera vio la luz, es decir, nunca llegó a ser lanzada, y se quedó en eso, en una idea revolucionaria, esta era una modificación pensada para jugarse en multijugador, este proyecto añadía las 3 ciudades de la era 3D de GTA, o sea, la ciudad de Liberty City de GTA 3, la ciudad de Vice City, y el mapa de San Andreas todo en uno, algo así como GTA Mixed, que es una modificación para GTA San Andreas pero más moderna. La particularidad de esta modificación, es que podías jugar en todos estos mapas en un entorno multijugador, o sea, con personas alrededor de todo el mundo, para que se den una idea, era como jugar al Sank, con los panas pero en las ciudades de Liberty City, Vice City, y San Andreas. Este proyecto comenzó a desarrollarse en 2005, luego de la salida de GTA San Andreas en PC, y no fue hasta 2009 que los creadores lanzaron una versión alfa de lo que era esta modificación, sin embargo fue lo último que sabríamos de ella, ya que posteriormente sería descartada y olvidada para siempre, una víctima más de Take 2. Damas y caballeros, estamos ante un verdadero mod perdido de GTA. Como sabemos, GTA Vice City Stories es un videojuego exclusivo de Playstation, ya que fue lanzado única, y exclusivamente en las consolas de Playstation 2, y PSP, desconozco cual fue la razón por la que no fue lanzado en las demás consolas, y como era de esperarse, los fanáticos pensaron en hacer un port de este grandioso título en PC, para los usuarios que contaban con ordenadores únicamente, además de que con esto corregían errores y bugs, que estaban presentes en el videojuego original, así como mejorar el rendimiento y la calidad gráfica, hasta aquí todo bien, es decir, que hay de malo en esto, fanáticos de la saga trayendo este videojuego a PC, para que más usuarios tuvieran la oportunidad de jugar este videojuego de manera no oficial sin afectar a nadie, pues parece que a Take 2 se le afectó de alguna manera, ya que eliminó esta modificación de todos los sitios web, si, era una modificación, concretamente para el GTA San Andreas de PC, este era un mod de conversión total el cual transformaba el juego en el mítico, Vice City Story es exclusivo de Playstation, con todas las mecánicas, misiones, personajes, etc, un dato curioso, es que este fue el primer GTA que jugué en mi vida, con este videojuego conocí por primera vez esta saga, comenten en la caja de comentarios, cual fue el primer GTA que jugaron, veamos si lo recuerdan, el caso es que actualmente desconozco, si esta modificación se puede conseguir, ya que hubiera sido genial revivir esos viejos tiempos de nostalgia, jugando por segunda vez este grandioso título, una lástima que fuera eliminado. Quien no quisiera ir conduciendo por la costa durante una puesta de sol en la playa de Miami, o el equivalente de Miami dentro de la saga de Grand Theft Auto, entonces Vice Cry Remastered es el mod perfecto para ti, esta modificación adapta el mapa de Vice City del universo 3D al de GTA V a manera de DLC, o sea que no es un mod de conversión, ni reemplaza el mapa original de los santos de GTA V, sino que es un agregado, además de que añade algunas pocas misiones secundarias, de este modo, no solo se trata de apreciar las palmeras mientras conduces por la costa, escuchando temasos clásicos de este grandioso título, lo bueno de esta modificación, es que en lugar de quitarte FPS, te los incrementa, si, esto sucede gracias a que el mapa original, de Vice City es mucho menos detallado al de GTA V, por lo que consumirá menos recursos, todo perfecto no, pues no, lastimosamente este mod fue también víctima de una reclamación por derechos de autor por Take Two, por lo que ya no es posible conseguirlo desde la página oficial, y hago mención de esto, ya que supuestamente está resubido a unas cuantas páginas diferentes, el problema que haya sido eliminado desde su página oficial, es que no genera mucha confianza descargarlo de las demás páginas, por temas de virus y esas cosas, posiblemente este sea el mod eliminado por Take Two que más gente alcanzó a descargar, ya que este mod fue liberado hace poco, y por lo visto, hay muchos vídeos recientes acerca de esta modificación subidos a Youtube que puedes ver, una vez que subes algo a internet, es muy difícil eliminarlo por completo, punto para nosotros. La siguiente modificación lleva por nombre, RE3IREPS, la R y la E, es una abreviatura de la palabra en inglés, Reverse Engineering, o por su traducción al español, Ingeniería Inversa, término que se usa en la informática para referirse al proceso llevado a cabo con el objetivo de observar cómo está construido un programa con la intención de hacerle mejoras, si no entendiste ni madres, básicamente en esta modificación, se analizaron los archivos internos de ambos GTA 3, y GTA Vice City, con la intención de hacerle mejoras en base a sus archivos originales, esta modificación incrementa la experiencia de juego de ambos videojuegos, y probablemente esta sea la mejor manera de jugarlos en tu PC, lo curioso aquí, es que para jugar con esta modificación en tu ordenador, necesitarías comprar una copia original de ambos GTA 3 y GTA Vice City, lamentablemente, a las grandes compañías no les agradan este tipo de proyectos, aun cuando les están ayudando a seguir manteniendo vivos sus videojuegos y a tener más ventas, suena totalmente estúpido cierto, Moders ayudando a Rockstar a tener más ventas en sus videojuegos de sexta generación pero a cambio recibiendo reclamos por derechos de autor de parte de Take 2, en que mundo vivimos, originalmente, este proyecto inició en 2018, y parece ser que la pandemia del 2019 les dio el tiempo suficiente a los desarrolladores de este mod para terminar por completo este magnífico mod, porteándolo incluso a distintas plataformas como Linux, Nintendo Switch, PlayStation Vita, Nintendo Wii U, los desarrolladores también tenían planeado hacer esto mismo con Liberty City Stories, pero debido a lo sucedido, esto último no se pudo concretar. Buen trabajo Take 2. Quizás este sea el mod que más escándalo hizo de esta lista una vez que fue removido permanentemente de la web, hablo de GTA Underground, un mod el cual combinaba la era del universo 3D utilizando el motor gráfico del GTA San Andreas y que también reunía todas las características de todos y cada uno de los juegos en uno solo, específicamente combinaba el mapa entero de San Andreas, con el de Vice City, Bulwar, el cual pertenece a Bully, Liberty City, Cárcer City, mapa que pertenece a Manhunt, y una ciudad adicional llamada Porto Ister. GTA Underground, era un mod ambicioso de conversión total repito, para el GTA San Andreas, podías jugar con las armas, vehículos, peatones, interiores y tiendas, safe houses, respectivos de cada uno de los juegos anteriormente mencionados, sin siquiera reemplazar nada del GTA San Andreas original. Este era un mod que les quería traer al canal tiempo atrás, pero en vista que fue eliminado no fue posible, así que me quedé con las ganas de hacerlo. Recuerdan que al principio mencioné que esta modificación fue la que más escándalo hizo al ser dada de baja, pues por esa misma razón sigue viva, ya que toda la fanaticada no se dejó de tape 2, y se pusieron de acuerdo para compartirlo unos con otros de manera que al día de hoy es muy fácil encontrar una copia original, y para suerte de muchos, los creadores tampoco se rindieron ni crearon una página oficial por separado en donde si es posible volver a descargar este mod y además, fue actualizado por última vez hace poco, en 2021, así que que esperas, ve y descargalo ahora mismo antes de que vuelva a ser eliminado, si quieren ver un video descarga e instalación de esta modificación, háganmelo saber en los comentarios. Hace poco se hizo tendencia a un modem YouTube hecho para GTA V, el cual te permitía interactuar con los peatones en tiempo real, y si, lastimosamente hablo de ese mod, se llama Inworld Sentinentes 3, este era un mod que prometía un modo de juego vivo impulsado por la inteligencia artificial, permitía a los jugadores interactuar con más de 30 NPCs, cada uno con su voz única generada por texto a voz, lo que les permitía a los jugadores tener conversaciones abiertas con los mismos NPCs, no es asombroso, o bueno, era, ya que fue retirado después de que Take 2 tomara medidas en su contra, después de que Take 2 presentara una reclamación por derechos de autor en el video del creador, este eliminó manualmente el mod de GTA V mods, para evitar futuros problemas legales, antes de que fuera eliminado, fue descargado miles de veces, por lo que aún debe ser posible descargarlo si buscas bien, y al igual que los mods previos, esta modificación ha sido resubida a otras páginas, solo que como vuelvo a repetir, no recomiendo mucho descargarlo de páginas no oficiales, porque podres estar descargando un virus, o algo parecido, la gente es mala. Ahora quiero escuchar su opinión, si ustedes tuvieran una compañía de videojuegos, y se enteraran que la gente ha estado modificando su videojuego que con esfuerzo y dedicación lograron desarrollar, al punto de que sea irreconocible, ustedes que harían, darían de baja las modificaciones de sus propios fanáticos, o les daría completamente igual, tomando en cuenta de que eso mismo es lo que mantiene vivos sus videojuegos por años, incluso décadas, es más, hasta les den incluso más ventas, quiero ver sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo. Y díganme, cual ha sido la modificación de esta lista con la que ustedes creen que Take 2 ha sido la gota que derramó el vaso, sinceramente yo pienso que el mod de la inteligencia artificial era muy original para haber sido eliminada así por así, lo único que gana Take 2 haciendo esto, es el hate y el repudio de los fanáticos, solo espera ver que harán con su siguiente entrega de Grand Theft Auto, espero que GTA 6 sea tan innovador y ambicioso que nos haga olvidar todas esas modificaciones asombrosas que dieron de baja. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, deja tu like si fue así, yo fui el Soccer, y nos veremos en la próxima con un nuevo video. Chao